Hola, sí, buenas tardes. Por favor, necesito un taxi. Estoy en el Hospital Modular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Usted Pascual? Sí, el Tano, el Tano. Gracias, chica, muy amable por todo. Un aplauso al Tano. Gracias, gracias, gracias por todo. Acaba de salir del alta. ¿Cómo fue? ¿Cómo se portó? Muy bien, muy bien. Un aplauso a todas las enfermeras y gente que se encarga, y médicos y demás. Para ustedes, bravo. Vamos, entonces. Vos me indicás Tano, ¿no? Dale. Escuchame, ¿cómo estás? Acaban de salir del alta, me ves con el bolsito acá. Me cuesta respirar todavía, porque yo entré con neumonía. Cuando te dicen que tenés COVID, creo que debe ser tremendo. No, yo te puedo asegurar, fue así. Entré con mucha tos. Yo no quería venir, te soy honesto, porque tenía miedo. Tenía miedo que me dijeran que tenía COVID. Vos entrás y no sabés cuándo vas a salir y cómo vas a salir. Realmente fueron 15 días de mucha angustia. No me hagas acordar, Robertito, porque es doloroso, es triste, es angustiante, es deprimente ver el sufrimiento de los demás. Y el tuyo, el tuyo, el tuyo. Yo no me despedí de mi mujer. No me despedí de mi familia. Decí que te permiten tener un celular. Recibía los mensajes de familiares y amigos, vecinos, y recibía las oraciones, las bendiciones. ¿Y tu familia por quién está conformada? Mi familia es mi mujer, mi hija Gabriela del corazón, que está hace conmigo 30 años. O sea, la hija del primer matrimonio de tu mujer es tu hija del corazón. Exactamente. Es como tu hija. Es mi hija. Y mi nieto es mi nieto. Que tiene TEA, que es Trastorno del Espectro Autista. Y tiene 5 años. Y yo hace 2 años que lo estaba llevando a terapia. ¿Lo que te habrá extrañado de ese chico mientras vos estuviste 15 días? Mirá, yo te puedo asegurar y no sé lo que va a hacer ahora cuando me vea, porque no sé cómo puede reaccionar. Fueron 15 días que extrañarlo, no sé, es poco decirte que lo extrañé. Es mi vida. Ese chico es mi alma. Es todo para mí. Yo doy la vida por él, lo llevo a fonoaudióloga, a equinoterapia, que le encantan los caballos. ¡Ay, qué divino! Le encantan los caballos. Dos veces por semana, dos horas. Yo ya tengo una edad de 66 años que ya he trabajado. Y voy a dedicarme a mi nieto, a Fabricio. ¿Pensaste que te ibas a molir vos? Sí, sí, sí. Los primeros días fueron... Me faltaba el aire, Roberto. No podía respirar. Estaba con oxígeno. Fue muy duro. Yo soy hipertenso. La presión, 11, 9, 12, 9. Lo normal. Lo normal. Yo llegué a tener 24. Ay, no, estabas allá arriba. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, me parece, la parte anímica, psicológica, espiritual. Vos, cuando ves sufrir, cuando ves sufrir a otro, estás sufriendo vos también. No sufre solo el otro. Está al lado tuyo. Está al lado tuyo. A las 2, 3 de la mañana. Sentí gritos. Dios mío. Mamá, gente joven. Eso es lo que también quiero transmitirte. Y que lo entienda la gente. De 14, 15 personas. 6 o 7 eran jóvenes. De 30, 35, 40 años. Yo no llegué a despedirme de Eva, mi mujer. ¿Cómo no vas a estar loco? ¿Cómo no te vas a estresar y te vas a deprimir? Y me imagino que te da la sensación de que si te dormís no te despertás. Vos lo dijiste mejor que yo, Robertito. Sabés que me ponía música. Y como buen tano me gusta la música italiana de la década del 70, 80. Y me quedaba dormidito capaz que a las 12, 1. Sí. Y me quedaba dormido dos o tres horas porque a las 4 y media, 5, ya venían las enfermeras. Pero bueno, lo positivo de esto es que salí gracias a Dios. Oime una cosa. De tantas cosas que has vivido en tu vida, por supuesto. Sí. ¿Qué te dejó de aprendizaje al haber vivido lo que viviste? Ante todo la familia, como siempre, es estar más unidos que nunca. Que lo material en la vida es una circunstancia, una circunstancia. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora? ¿Que llegues a tu casa? ¿Que has salido de la internación? ¿Que estás vivo? Abrazar a Fabricio. Abrazarlo con el barrijo. Es como... ¿Sabés una cosa, Robertito? ¿Qué sensación? Que todavía parte mía, parte mía todavía está allá. El alma está yendo a la casa de mi hija. Pero una parte es como que estoy pensando en todos esos pacientes que la están peleando, en esas familias que la están luchando, que no pueden verlos. Como me pasó a mí. Como me pasó a mí, que no me pudieron ver. Tano, estamos llegando. Sí, sí, sí. Volver a... A tu casa, mirá. Al barrio. ¿Esa es tu mujer? Sí, sí. Mirá cómo está ella. Hola, Eva. Hola. Te traje a tu Adán. Gracias. Ahí está Fabricio. Está tu hija. Están todos. ¡El abuelo, mirá! ¡El abuelo! Hermoso, el abuelo. ¡El abuelo! ¡El abuelito! ¡Volvió! Hola. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que el Tano se tenía que quedar allí, internado? Me quedé helada. No sabía qué hacer realmente. Y no estar con la familia es lo peor que te pueda pasar. Cuídense de corazón, se los digo. Un hombre de 66 años que la peleó, que la luchó y hoy está con la familia. ¡Chau! ¡Gracias! Ay, la emoción de Pascual, por favor. Por favor, Robert. Qué momento inolvidable para él y para vos compartirlo también con la familia. Aparte, Cris, fue tan claro en su explicación, en su devolución en este Taxi Fe. Fue tan preciso en lo que contó. A ver, lo que se desprende de esta charla, esta conversación, fue la soledad, el estado anímico que el paciente COVID vive allí dentro. Que imaginate que el que está al lado puede ser una persona que ya no está al día siguiente porque murió y él la peleó. Tenía todas las de perder, ¿eh? Tenía todas las enfermedades crónicas que lo podían haber llevado a otro lugar. En un momento me contó que lo inyectaban en la barriga, insulina, que era un dolor tremendo, pero que él se lo aguantaba con tal de ver a su nieto. Y lo logramos, ¿no? Y allí estaba Fabricio esperándolo. Su mujer también se contagió, su hija estaba contagiada y su yerno. Él no sabe dónde él lo contrajo. Pero bueno, es un sueño hecho realidad. Mirá que simple, ¿no? Un abuelo que se encuentra con su nieto. Simplemente es eso. Que el COVID te lo ha prohibido durante mucho tiempo. Es que las cosas grandes de la vida son simples, querido Robert. Un beso enorme. Es cierto. Igual lo tomo.